Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 11, donde se abordará el tema sobre la lectura de los libros de texto y redacción de trabajos. Este tema nos ayudará a adquirir destrezas suficientes para el desarrollo y presentación de trabajos, considerando la forma correcta de citar la bibliografía. En este capítulo se abordará la lectura de los libros de texto. Para realizarlo en forma correcta, es importante tener presente los métodos que ayuden a la comprensión del mismo, como el método Biller, que no es otra cosa que las siglas de los diferentes pasos a seguir en el proceso de comprensión lectora. Donde la V es vistazo, es decir, dar una ojeada rápida a todos los elementos del texto, lo que ahorra tiempo y le prepara para leer, como leer el título, el índice, el prólogo, la introducción, los subtemas, leer rápidamente los resúmenes, la bibliografía y el glosario a considerarlo. Interrogarse. Es valioso que una vez dado un vistazo se realice preguntas para que la mente se coloque en lo que de verdad debe aprender. De esa forma, el cerebro asimila y él, al contestar las diferentes preguntas planteadas, ayuda en el proceso de aprendizaje. El de leer, para que la lectura sea de real aporte, es importante no saltarse los pasos anteriores. Solo así se logra comprender lo que se lee. Por ello, el autor recomienda leer y dar respuesta a las preguntas planteadas. Considerar en la lectura las ilustraciones para esclarecer las ideas y considerar las palabras o frases que están en negrilla o en cursiva, porque éstas son importantes según el autor. E de expresar. Considerar este paso permite retener lo más importante y sin olvidar dar atención a los pasos anteriores. R de repasar. Para que la comprensión sea efectiva, se debe repasar en forma inmediata y periódica. Dar una revisión final. Así se fijan los contenidos y esto hacerlo siempre, no solo cuándo se va a rendir evaluaciones. Otro de los temas es la redacción y presentación de trabajos. Se abordarán dos temas importantes mediante los cuales se puede realizar, como son los ensayos y las monografías. Para los ensayos breves, se debe considerar elegir un tema que sea de interés de quién lo va a redactar o considerar el tema que el docente propone. Se sugiere que el tema sea de interés y en especial que el estudiante llegue al dominio de los conocimientos o contenidos para que esto ayude a su mejor redacción. Luego, es valioso hacer una lista de ideas que surjan del tema y priorizarlas para tener una secuencia de lo que se va a redactar. De inmediato, redactar el primer borrador y ordenar las ideas y oraciones para reubicarlas de acuerdo a la importancia de cada uno. Luego, corregir los errores y proceder a corregir el ensayo en su totalidad. Debemos también para la elaboración de monografías considerar y recordar que son trabajos escritos donde se exponen uno o varios aspectos de un tema específico, lo que permite profundizar y estudiar un contenido concreto y especializado. Para elaborar una monografía, es importante considerar los siguientes aspectos. Elegir el tema, el cual debe estar claro y concreto, delimitado para evitar que sea muy amplio o extremadamente específico. Luego, se debe revisar la bibliografía y buscar documentos, textos que aporten una buena información al tema. Se sugiere realizar fichas bibliográficas. Estas ayudan a localizar en forma rápida los contenidos que ayudarán al desarrollo de la monografía. Para presentar el informe de la monografía, se debe seguir la siguiente forma. La redacción debe ser sobria y evitar las frases largas. Debe ser redactada en forma impersonal y tratar de obviar los tecnicismos innecesarios, donde se debe redactar los hechos, más no las opiniones. Se debe cuidar la ortografía. Este aspecto es fundamental en un trabajo universitario. Dice mucho de la persona y si debe citar en forma textual, recuerde aplicar las reglas de normas APA, sexta edición que la universidad al momento la utiliza. La bibliografía debe ser citada en orden alfabético y de acuerdo al apellido del autor, siguiendo las siguientes reglas. Apellido en letra mayúscula, seguido de una coma para citar de inmediato el nombre, año de publicación, título del libro en cursiva, seguido de editorial y ciudad. Es importante que revise las normas APA, sexta edición, año 2012, en la cual usted encuentra las diferentes formas de citar según sea la necesidad y la fuente, texto, artículos, link de internet, entre otros. Es importante tener presente la diferencia entre una bibliografía y las citas textuales dentro de un escrito, para lo cual debe referenciarse las normas APA. Estimados estudiantes, recuerde creer en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Gracias y hasta el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.